Se cumplen 50 años de la masacre de Múnich, el atentado que acabó con la vida de 11 miembros del equipo olímpico israelí. El 5 de septiembre de 1972, durante la segunda semana de los Juegos Olímpicos, un comando del grupo terrorista palestino Septiembre Negro secuestró y asesinó a los 11 miembros del equipo olímpico israelí y a un policía. Gabo Benz, técnico de televisión alemán, fue uno de los periodistas que presenció los hechos en directo. Nuestro estudio estaba casi enfrente del edificio donde estaba ocurriendo todo. Inmediatamente pusimos una cámara en la azotea y grabamos todo lo que pasaba en el balcón por el que salía el terrorista enmascarado. Lo retransmitimos todo, hasta que alguien se dio cuenta de que lo que estábamos viendo se emitía en la televisión por cable de la Villa Olímpica. Por lo tanto, los terroristas se podían ver en la televisión y saber exactamente las últimas informaciones sobre ellos. Las autoridades alemanas abatieron a cinco de los ocho terroristas durante la operación de rescate, la cual fracasó. A pesar de este trágico episodio, los Juegos continuaron. Obviamente la felicidad de los Juegos desapareció del ambiente. Pero los atletas, enfocados en sus disciplinas, siguieron adelante con sus competiciones. Y lo mismo hizo la televisión. Seguimos retransmitiendo. Había que emitirlo todo. Los familiares de los deportistas acusaron a Alemania de no garantizar la seguridad en la Villa Olímpica. Ahora, el gobierno alemán ha confirmado que éstas recibirán una indemnización total de 28 millones de euros.